¡Hola a todos pequeños Rowlings! Sí, ya sé que mi pelo hoy está muy extraño, no sé qué ha pasado, por favor. Hoy voy a hacer el wrap-up de marzo, o lo que es lo mismo, el resumen de los libros que he leído durante el mes de marzo. Y tengo que deciros que ha sido un mes bastante bueno, más o menos, pero he tenido un problema, de lo que os voy a hablar al final del vídeo porque no quiero enrollarme ahora con esto, quiero pasar ya directamente a hablaros de esos libros que he leído este mes. Así que si tenéis curiosidad, pues luego al final os lo cuento. Ya sabéis que os enseño los libros sin ningún orden, pero el primero del que os voy a hablar, sí que recuerdo que fue el primero que leí durante este mes, así que allá va. Os estoy hablando del perro enamorado de las estrellas de Takashi Murakami. Este es un libro que no os voy a mentir, me llamó la atención por la portada porque tiene dos cosas muy importantes. Una, mis flores favoritas, y dos, mi raza de perro favorita. Bueno, una de mis favoritas, ¿vale? No me hagáis elegir porque no puedo. Así que mi atención fue automáticamente como, ¿qué es esto? Y esto de aquí es una preciosidad, os lo digo de verdad de corazón. Es un manga que trata principalmente sobre un perro, pero va mucho más allá. En plan, no es un perro protagonista y ya está. Sino que es que nos enseñan muchas cosas, como por ejemplo, que los animales, pues son uno más. A ver, no digo que sean humanos porque obviamente no son humanos. Pero que deberían ser tratados con el mismo cariño y el mismo respeto porque tienen sentimientos. Y son muy, muy importantes en nuestra vida. A mí me encantan los perros, ojalá tuviera uno. Este libro nos recuerda eso. Es increíblemente tierno, los amantes de los perros lo vais a amar. Y contiene varias historias diferentes. Y todas ellas tienen una cosa en común. Y es que te rompen el corazón, sea cual sea. Así que sí, este libro me dejó bastante tocada. Pero es que no me voy a cansar de recomendarlo porque me pareció precioso. Y es que además está súper, súper bien hecho. Es que no sé qué enseñaros que no sea un spoiler. Bueno, más o menos os lo puedo enseñar. Así ya veis que las ilustraciones son una pasada. O sea, todas las expresiones del perro están súper, súper bien hechas. Yo es que admiro esto porque yo jamás sería capaz de hacer algo así. El siguiente libro del que os quiero hablar, que he leído este mes, es Damplin de Julie Murphy. Me ha costado un poco leerlo por circunstancias personales, pero al final he conseguido sacar tiempo y terminarlo. Este libro trata sobre una chica que está gorda y se siente muy orgullosa de ello. Es decir, no es nada insegura. De hecho, es hija de una antigua reina de belleza, de no sé qué. Pero eso le da igual, o sea, no se preocupa por su físico. Hasta que ocurre cierta cosa que va a hacer que sus pensamientos y sus ideas se tambaleen un poco. Entonces es una historia muy interesante desde el punto de vista de quererse a uno mismo, de respetarse, de gustarse tal cual se es. Y básicamente eso, tener confianza y aceptarse a uno mismo. La verdad es que os lo recomiendo muchísimo. Seguimos con un libro que me ha gustado bastante. Bueno, sobre todo me ha sorprendido mucho y por eso os quiero hablar de él de una forma especial. Se trata de mi último regalo, Diario de un corazón abierto en canal de Yedet Sánchez. No sé si conocéis a Yedet. Yedet tiene un canal de YouTube en el que básicamente es lo mejor que ha existido en este planeta. ¿Por qué? Porque es él mismo y hace lo que le da la gana y me encanta, de verdad. Sin embargo, yo tenía ya como una especie de visión en mi ojo interno que me decía que este libro no me iba a defraudar. Pensaba que igual cuando lees un libro de YouTube al que te gusta mucho no sabes si no te va a gustar, que tampoco pasaría nada. Pero bueno, ya me entendéis. Así que lo leí y la verdad es que es una pasada. Es súper finito el libro. No se lee rápido, por lo menos yo creo que no se lee rápido porque tiene muchas reflexiones. Aquí Yedet lo que hace básicamente es contarnos un poco sobre su última ruptura. No es una forma de decir adiós. Por eso el libro se llama Mi último regalo. No es como lo último que le quiere decir a una persona que para él significó mucho porque a partir de ahora va a pasar página. Y además de esa historia que nos la cuenta de una manera muy especial, también al final hay una especie de, bueno, pues sobre todo reflexiones, tanto largas como cortas. Hay una que me ha gustado especialmente y es una en la que habla un poco sobre los niños, las niñas, que para las niñas sea todo rosa y para los niños sea todo azul y cosas así. No, como nos educan ya desde pequeños a mirar simplemente a lo que nos dicen y no buscarnos a nosotros mismos en lo que nosotros queremos ser y expresarnos tal cual somos. Me dieron ganas de arrancar las hojas y pegarlas por toda mi habitación, pero obviamente no iba a hacer eso, por favor. Pero ya me entendéis por dónde voy, así que la verdad es que este libro me gusta mucho y si queréis regalar algo para el día del libro yo os lo recomendaría porque me parece un libro que realmente, os lo digo de corazón, merece la pena. A mí me ha dejado bastante alucinada y lo voy a releer seguro, no ahora porque lo tengo muy reciente, pero seguro que en verano lo voy a releer porque me encantó. Como os estoy diciendo, este mes me han gustado mucho todas las lecturas que he hecho. Una de ellas también ha sido cuando me veas de Laura Gallego. De esta ya os he hablado en un vídeo especial, así que os voy a dejar por aquí arriba para que hagáis clic ahora, si queréis pausar el vídeo, veis la reseña de este libro y luego podéis volver, así que no lo voy a repetir ahora. Del siguiente libro del que os quiero hablar hoy, que en realidad son dos, ahora veréis por qué, estoy muy orgullosa de haberlo leído y en realidad no es para tanto, quiero decir, no es un libro ni difícil de leer, ni muy largo, ni muy pesado, sino todo lo contrario, pero llevaba como tres, cuatro años en mi estantería. Yo quería leerlo en plan, porque es un libro que es que yo creo que todo el mundo tiene que leer solamente por ser el libro que es. Pero es que se me resistía, os lo digo de verdad, nunca encontraba el momento. Estoy hablando de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, ¿vale? Yo nunca había leído este libro, lo había intentado alguna vez, pero siempre me quedaba colgando en alguna parte y tal, y al final lo acababa dejando para más adelante. ¿Y por qué lo he decidido leer ahora? Bueno, si visteis mi último unboxing, visteis que recibí este libro de aquí, que es básicamente lo mismo, porque también es Orgullo y Prejuicio, pero es en manga. Al recibir este, me dio muchas ganas de leer este para ver qué tal era. Entonces lo que hice fue, leí este primero y luego lo leí en versión manga. Y os voy a decir una cosa, el original me ha gustado mucho, la verdad, ahora que lo he conseguido terminar, porque no sé por qué se me ha atragantado, o sea, una tontería, no lo sé. Pero este de aquí, la adaptación a manga, me ha parecido una pasada, y os la recomiendo muchísimo. Obviamente no incluye todo lo que hay en el libro original, pero a pesar de que omite esas partes que no son importantes, aquí está lo esencial, y en serio, es que me gustó muchísimo leerlo. Por supuesto, os recomiendo que leáis este y que no hagáis lo mismo que hice yo, de ir retrasándolo sin ningún motivo, pero si leéis este también os recomiendo que luego le echéis un vistazo al manga. Por cierto, de este libro me parece que hay varias versiones de películas. ¿Es así o me estoy liando con otro? Porque de ser así, me gustaría que me recomendarais en los comentarios cuál habéis visto y cuál me recomendaríais a mí para que viera. Continuamos con un libro que para mí es muy, muy especial y que no lo he leído este mes, así que es un poco de trampa, pero es que, bueno, ha salido a la venta este mes. Yo lo leí hace casi un año y se trata de No me cuentes cómo termina la historia de Carlos Carranza. Carlos es uno de mis mejores amigos, ya lo conocéis por su canal de YouTube, en el que también habla de libros, La Cueva de Charles. Bueno, pues ahora he dado el salto a la escritura, ya escribía desde hace mucho. De hecho, hicimos juntos un vídeo, que os lo voy a dejar por aquí arriba, en el que os dábamos consejos de cómo enviar vuestros manuscritos a editoriales y lo que decíamos era tal cual los pasos que nosotros habíamos seguido. Así que nada, estoy muy orgullosa de que este libro ya esté publicado, aunque, bueno, no es el título original, eso no lo puedo decir, pero me gusta muchísimo. La historia trata de un chico que se va a Francia a estudiar un Erasmus y, pues, a separarse un poco de todo, ¿no?, porque está muy perdido y tal. Lo que va a hacer allí es encontrarse a sí mismo, descubrir quién es realmente y todo eso rodeado de mucho drama y muchas risas, que parecen así como cosas que igual no cuajan mucho, pero os aseguro que vais a llorar tanto como vais a reír. Y bueno, ya vamos terminando, pero es que si habéis visto mis vídeos recientemente, en plan en el último mes o dos meses, sabréis que soy experta en los wrap-ups, en dejarme siempre algo. Bueno, en los wrap-ups, en los book hauls, en los unboxings, pues porque se me va la pinza, seguramente ahora mismo me estoy dejando algún libro que he leído este mes, pero bueno, no pasa nada. El caso es que el mes pasado me dejé uno y lo he traído para hablaros hoy de él. Se trata de Witches de Tiffany Caligaris. Este es un libro que me ha gustado, sobre todo por el elemento mágico que hay, porque hacía mucho que no leía algo así, pero bueno, la historia es un poco más de lo mismo. Es una chica que va con su mejor amiga, o sea, se alquilan un piso las dos juntas para ir a un colegio y tal, y allí conoce a un chico, pero ya tiene novio, entonces pues bueno, hay muchos personajes, eso me ha gustado mucho. Y la verdad es que no tengo mucho más que decir del libro, porque es cortito y la historia va bastante a grano, entonces si os adelanto algo, pues os voy a contar bastante, así que bueno, lo dejo ahí. Pero eso, la verdad es que fue una lectura bastante agradable del mes pasado, como os digo. Y por último, también he leído tres libros este mes, que no voy a mencionar aquí, porque ya os he hablado de ellos en el vídeo anterior, que os voy a dejar aquí arriba, ahí os hablo más extensamente sobre ellos y por qué tenéis que leerlos. Y se trata de, uno, Quererte no es solo cuestión de suerte, de Kate Everlin, o Everlen, no lo sé, El alquimista, de Paulo Coelho, y tres, Imagina, de Anna Todd y otros autores de Wattpad. Así que bueno, hemos llegado al final del vídeo, y os había prometido una cosa al principio, ¿verdad? Vamos allá. Este mes he leído un libro que, madre mía, es que me ha gustado tanto, que no me atrevo a sacarlo ahora mismo, porque es que creo que podría estar horas hablando de él, y el vídeo este, que estáis viendo ahora, quedaría como de 40 minutos o algo así. En fin, el caso es que me han pasado, por cierto motivo, un libro ahora, para que lo lea, y en España se va a publicar en mayo. En el resto de países no lo sé, pero creo que también llegará. El caso es que creo que no os puedo decir cuál es, entonces pues acaso no lo voy a sacar, pero es que me ha gustado tantísimo, o sea, ha sido como, creo que es mi nuevo libro favorito, esto no quiere decir que mis libros favoritos hasta ahora dejen de serlo, también están ahí, pero estoy ahí un poco sintiéndome mal, porque es que, o sea, me ha gustado tanto que necesito reposarlo un poco, todavía lo tengo muy reciente, y me ha emocionado muchísimo, sobre todo por un tema en especial que trata, que para mí es muy importante. Así que bueno, no sé qué voy a hacer, no sé si voy a hacer un vídeo dedicado a él, entonces me gustaría que me dijerais en los comentarios si queréis que haga un vídeo solo hablando de ese libro, es que ya me estoy emocionando, o sea, el fanget ya es real, tengo un calor que me muero, o si simplemente queréis que lo añada en el wrap-up del mes de abril, que saldrá ya a principios de mayo, y entonces ya os podré hablar de él. No sé, por favor, decidme algo, porque es que lo tengo ahí, y lo quiero sacar, pero no puedo, y lo estoy poniendo ya muy nerviosa. Como me he puesto muy nerviosa, se me olvidaba deciros que estoy leyendo en este momento, que por ahora solamente, solamente es por una rosa, que es un conjunto de tres relatos, de Javier Ruescas, Benito Taibo, y Laura Gallego. Por ahora solamente he leído el de Laura Gallego, así que ya os contaré el mes que viene, cuando termine con los otros dos. Pero el de Laura me ha encantado, ¿vale? Ya lo puedo avanzar. Así que nada, chicos, eso ha sido todo por el vídeo de hoy, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí otro jueves más, os mando muchísimos besos, de verdad, y nos vemos. Adiós.